Dale, darte gusto, te me acertes, te lo juro, yo te pego, yo te pego. En Mérida, Yucatán, un adulto mayor fue sorprendido robando pasto de los arriates cerca de la escuela modelo en Paseo de Montejo. Ángel Gap, quien paseaba a sus perritos, captó el momento y confrontó al hombre. En un video viral, se ve como el abuelito, tras ser descubierto, intentó atropellar a Ángel y a un ciclista con su camioneta. El incidente terminó con la intervención de la policía, aunque el hombre aún no ha sido identificado y no hay reportes oficiales sobre su arresto. ¡Suscríbete al canal!